Le cortaron la cosita Le cortaron la cosita Le cortaron la cosita Le cortaron la cosita Ya no puede jerear Ya no puede jerear Ya no puede jerear ¡Ay! Ya no puede echar un pie Ya no puede ni bailar Le cortaron la cosita Le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosita, le cortaron la cosita Y el hombre llegó borracho, sacó su tranquilo en casa Y el hombre llegó borracho, sacó su tranquilo en casa Pero no esperto llorando, la cosita le faltaba Pero no esperto llorando, la cosita le faltaba Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosita, le cortaron la cosita Así está bien Venga cuidado compañeros Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosita, le cortaron la cosita El problema de las mujeres, cuando se ponen celosas El problema de las mujeres, cuando se ponen celosas Si el hombre rompe cosas, el marido es el que pierde Si el hombre rompe cosas, el marido es el que pierde Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosita, le cortaron la cosita Le cortaron la cosita, le cortaron la cosita Me cortaron la cosa, me cortaron la cosita Ay, me cortaron la cosa, me cortaron la cosita